Hola, soy Vic San Alvarado, les saludo de ALSW, una empresa emprendedora. Voy a estar durante este tiempo desarrollando una serie de videos en este canal, en donde vamos a abordar una serie de tópicos con respecto de todos los productos y los accesorios que nosotros proveemos. Bueno, el tema de esta sesión es de sistemas embebidos, vamos a hacer una introducción general de lo que son todas las tecnologías electrónicas utilizadas para lo que es el desarrollo de proyectos inteligentes utilizando sistemas embebidos. Pero quizás sería bueno comenzar definiendo qué es un sistema embebido. Un sistema embebido es en esencia un sistema que tiene un procesador incluido. No necesariamente tiene que ser una computadora, puede ser perfectamente un microcontrolador o puede ser cualquier otro dispositivo inteligente que tenga la facultad de ser programado. Tengo por acá lo que es uno de los ejemplos, sistemas embebidos. Los sistemas embebidos siempre pueden ser muy pequeños, no necesariamente tienen que ser objetos grandes. Acá lo que tengo es un microcontrolador PIC. El microcontrolador PIC es un microcontrolador básico de 8 bits de relativamente bajo costo. Puede ser utilizado sin problema para dar inteligencia a diferentes proyectos electrónicos. Podemos desarrollar toda clase de dispositivos con él, como pueden ser decoraciones luminosas, robots, brazos mecánicos, etc. Tengo también por acá otro procesador PIC. Esto es lo que normalmente vemos nosotros de manera regular en instituciones de nivel secundario, sobre todo en institutos de bachillerato. Esto se enseña de manera regular. Es una tecnología bastante potente, sumamente flexible. Sin embargo, tiene el inconveniente de que nosotros necesitamos ensamblar los circuitos manualmente. Acá, el procesador tiene que ser incluido, bueno, puede ser una breadboard, puede ser una tarjeta de circuito quemada. En lo que es un circuito, hay que agregar también componentes electrónicos adicionales. Hay que ensamblar lo que se le conoce como sistema mínimo. Es un poco trabajoso, ¿verdad? No es muy amigable para la gente que está iniciándose en los sistemas embebidos. Sin embargo, es una opción sumamente atractiva y económica. Bueno, eso sería por un lado lo que es PIC. Ahora, también, esta sería la manera sencilla de hacerlo, ¿no? Utilizando los componentes sueltos. Sin embargo, nosotros también podemos recurrir a atajos. Tengo por acá lo que es un entrenador. Esta tarjeta se conoce como entrenador, porque básicamente sirve para lo que es el aprendizaje. Nosotros podemos comenzar a programar esta tarjeta de circuito sin necesidad de ensamblar o de poner un solo cable. Simplemente conectamos a la computadora, arrancamos el entorno de programación, comenzamos a digitar y a probar. Tiene la facilidad de tener conectores, ¿verdad? En todas estas locaciones que nos permiten agregar componentes externos. Podemos perfectamente desarrollar toda clase de proyectos basándonos en la tarjeta, ¿verdad? Este es uno de tantos entrenadores, ¿no? Existe en el mercado una gran cantidad de ellos, ¿verdad? Vamos a ver la manera de incorporarlos, ¿verdad? A los productos que traemos. Tenemos también lo que es la tecnología Arduino, ¿verdad? O procesadores AT-Mega. A lo mejor muchos no conozcan los Arduino de esta forma, ¿verdad? Pero sí los conozcan en esta otra presentación, que es la presentación más común. La tarjeta básica de Arduino. Bueno, nosotros normalmente trabajamos Arduino lo que es con esta presentación de entrenador, ¿verdad? Eso en realidad es un entrenador. Pero también podemos nosotros ensamblar con componentes discretos los arduinos. En una ocasión más adelante, debería también abordar este tópico, ¿verdad? De lo que es el ensamblaje de arduinos con componentes discretos. Pero para mí, entre así, hablar un poco de lo que es la plataforma Arduino. Arduino básicamente es un sistema completo, ¿verdad? Utiliza procesadores AT-Mega para llevar a cabo todas sus funciones. Es similar en muchos aspectos a un PIC, ¿verdad? Si tratamos de hacer una comparación, hay más similitudes que diferencias, ¿verdad? Sin embargo, la ventaja que tiene Arduino es que es una plataforma sumamente amigable, ¿verdad? Para los principiantes, nosotros podemos rápidamente comenzar a armar proyectos. Nosotros podemos conectar directamente lo que son los circuitos a los conectores que ya trae. Podemos usar simples cables si queremos. O, alternativamente, podemos conseguir lo que son módulos que se conocen como escudos. Los escudos permiten desarrollar rápidamente proyectos, ¿verdad? Y ampliar las capacidades del Arduino dependiendo de las clases de escudo que incorporemos. Este escudo que tengo por acá, por ejemplo, es un escudo de red, ¿verdad? Que permite al Arduino conectarse a una red Ethernet, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, controlarlo desde la red, servir páginas, ¿verdad? O hacer una combinación. Podemos enviar datos a servidores, etc. Este otro escudo que tengo acá, es un escudo de joystick. Nos permite ampliar las funciones del Arduino y convertirlo en un control, ¿no? Si lo combinamos, por ejemplo, con un Arduino Leonardo, podemos hacer un joystick para la computadora, ¿verdad? Y jugar desde él. El lenguaje de Arduino es sumamente amigable, ¿verdad? Es fácil aprender a usarlo. Nosotros podemos leer un tutorial de unos 15 minutos y al minuto siguiente estar comenzando a programar. Si tenemos experiencia con el lenguaje C, eso solo hace las cosas más fáciles, ¿verdad? La ventaja de Arduino es que no hay que hacer el código, como decimos, a pie, ¿verdad? Es decir, implementar nosotros mismos todas las funciones, ¿verdad? No. Acá lo que tenemos es un set de librerías que ya viene preconfigurado prácticamente para solo mandar, invocar y utilizar. Se puede programar rápidamente, se puede conectar rápidamente, ¿verdad? Esa es de las ventajas que tiene. También arriba vienen otras presentaciones, como lo son las versiones Mina, ¿verdad? Estas están diseñadas para introducirse directamente en lo que es la breadboard, permitiéndonos conectar toda clase de circuitos, ¿verdad? Muchos más circuitos, de manera muy, muy sencilla e intuitiva. Lo único que necesitamos es un programador, ¿verdad? Que se conecta en estos conectores que tenemos acá. En el caso de esta, inclusive, cuenta con un puerto USB donde directamente podemos conectar. Entonces, estas también son alternativas. Lamentablemente no podemos conectar lo que son los escudos, ¿verdad? Definitivamente esto es muy grande como para conectarlo directamente. Pero, sí, nos da la posibilidad de desarrollar proyectos más pequeños, físicamente hablando, más pequeños, ¿verdad? Con más piezas en menos espacio. Bueno, eso sería lo que son los microcontroladores. Pues esa es una manera de hacer proyectos, ¿no? Sumamente amigable, fácil, ¿no? Pero también existen otras tecnologías que nos permiten desarrollar proyectos que son de mayor alcance, de mayor endelgadura. Por ejemplo, lo que es la lógica programable. La lógica programable se hace a través de tarjetas que se conocen, o bueno, de componentes electrónicos que se conocen como FPGA. Estos son circuitos integrados que se pueden reconfigurar para hacer toda clase de tareas. Son potencialmente más fuertes que un microcontrolador, ¿verdad? Son circuitos digitales reconfigurables. Podemos poner cualquier clase de lógica dentro de ellos. Pueden aceptar una cantidad bastante grande de elementos lógicos adentro, al punto que podemos nosotros simular perfectamente un procesador de estos adentro de uno de estos chips. Sumamente flexible, ¿verdad? Lamentablemente no son muy amigables. Esto es más que todo una tecnología para usuarios avanzados, ¿verdad? Es recomendable tener una amplia experiencia en electrónica digital para utilizarlo. Sin embargo, permiten toda clase de proyectos todavía con más alcance que lo que Ardeno permite. Por ejemplo, si nosotros necesitamos más de un procesador, es posible colocar más de un procesador, hacer tareas en paralelo para toda clase de electrónica digital compleja, como por ejemplo, generadores de señal de video VGA, ¿verdad? O generadores de señal PWM para múltiples motores. Si yo, por ejemplo, quisiera controlar 30 motores servo desde esta tarjeta, perfectamente podría. Tiene la capacidad para hacerlo. No se puede hacer con un arduino, ¿verdad? Tiene sus limitantes. Tampoco con un PIC, ¿verdad? Son también limitados. Entonces, esta es otra manera, ¿no? En que muchas personas desarrollan sus proyectos, ¿verdad? Lamentablemente no vienen en cubiertas amigables. No tengo un FPGA suelto, ¿verdad? Que se pueda poner en una breadboard. Y es porque normalmente vienen en cubiertas de cientos de pines. Entonces, esto nos impide de alguna manera usarlos en breadboard. Necesitamos casi siempre usar un entrenador. Finalmente, de las tecnologías que traigo para mostrar, tengo lo que son las computadoras embebidas. ¿Verdad? Y a lo mejor les resulte muy familiar esta que tengo acá, que es la Raspberry Pi Model B. Estas son computadoras completas, ¿verdad? A diferencia de estos procesadores, que solo pueden correr un programa a la vez, el programa que nosotros les coloquemos, la computadora embebida corre un sistema operativo completo. Es totalmente multitarea. Esta en particular, corre varias versiones de Linux. Nosotros podemos correr lo que es Debian, lo que es Fedora, ¿verdad? En sus versiones propias para ella, que se conocen como Raspbian, ¿verdad? Y como PyDora. Lo que es la PC Duino, ¿verdad? Es también otra computadora embebida, que puede correr Linux, ¿verdad? Podemos acá encontrar lo que es Ubuntu, ¿verdad? En su versión, Bluebuntu. Y también lo que es Arch Linux. Y, como adicional, esta también puede correr Android. ¿Verdad? En una ocasión más adelante, esperaría abordar cada una de esas tarjetas a más detalle, ¿verdad? Permiten toda clase de proyectos. Como pueden ver, nosotros tenemos a disposición lo que son puertos USB, ¿verdad? Nosotros podemos conectar teclados, mouse, ¿verdad? También contamos con lo que son conectores HDMI para lo que es las señales de video. Si tenemos un monitor HDMI, podemos perfectamente conectar un monitor, ¿verdad? Podemos ocuparla como que fueran computadoras de escritorio. No son tan potentes como una computadora de escritorio, vale la aclaración. Pero, sí permiten ser programadas. Podemos montar también lo que es el USB web, ¿verdad? Podemos montar proyectos electrónicos de la misma alcance que Arduino y todavía mucho más, ¿no? Tienen la ventaja de que tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad de datos a través de las memorias SD. Acá podemos conectar una memoria SD normal. Acá tenemos también una memoria SD, ¿verdad? Que podemos utilizar para guardar el sistema operativo y para guardar datos de usuario, ¿no? Estas son completamente flexibles, ¿verdad? Se pueden programar en varios lenguajes de programación a diferencia de las otras. Arduino normalmente está restringido a lo que es C++, ¿verdad? Acá podemos ocupar C++ también, podemos ocupar Python, podemos ocupar Lua, podemos ocupar toda clase de lenguaje de programación, ¿no? Java, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer con ellas, perfectamente es posible. Bueno, y con esto daría fin a lo que es los sistemas embebidos, ¿verdad? Quise aprovechar la oportunidad para pedirles que se inscriban a nuestro canal. Vamos a estar subiendo los videos lo que es cada semana, ¿verdad? También los invito a que visiten nuestro sitio web que es alsw.net, ¿verdad? En la descripción del video van a encontrar los enlaces correspondientes. Y, bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.